Este fin de semana, Azuqueca acogerá la Final Four de Baloncesto de Primera División Autonómica en el Polideportivo de La Paz. Club Baloncesto Almanza y Basket Global Quintanar jugarán la primera semifinal el sábado a las 17 horas y Bazu Baloncesto Azudense lo hará contra los Salesianos de Guadalajara poco después. La final, con los vencedores de ambas semifinales, será el domingo 8 a las 13 horas. Un acto importante, según el regidor, en dos días apasionantes y felicitó a los cuatro semifinalistas. En primer lugar, les quiero felicitar a los cuatro equipos que a lo largo de la temporada, gracias a su constancia, su trabajo en equipo, a la profesionalidad y también gracias a la disciplina que han hecho, han sido los cuatro mejores de la categoría y por tanto van a participar en esta Final Four. Deseo suerte para todos, aunque lógicamente su corazón va con los de casa. Y les deseo suerte a los cuatro equipos, pero todos ustedes entenderán que desde la grada voy a apoyar un poquito más, siempre con respeto hacia el adversario al Bazu Baloncesto Azudense. Blanco reconoció el gran trabajo del Bazu Azuqueca, que en el primer año de vida se ha colado en las finales de sus grupos y por ello se lo agradeció a su presidente Pepe Peinado. Me parece muy importante la labor que se está desarrollando educativa en los jóvenes y también con el baloncesto femenino. Esta Final Four será la primera competición después de ser galardonada a Azuqueca como mejor ciudad del deporte, pero no solo básquet habrá este fin de semana. En el mismo fin de semana tenemos campeonato de España de triar, de bactriar, tenemos pádel, tenemos frontenis, tenemos la media maratón, tenemos ajedrez, tenemos toda la representación de lo que ha sido Azuqueca en los últimos años, que por eso hemos tenido el premio nacional y que este fin de semana se concentra mucho deporte en Azuqueca. Por su parte, el presidente de la federación definió la fase como la mejor de los últimos años. Para hablar de la fase, pues yo creo que estamos ante la mejor fase de primera autonómica de los últimos años. Se van a congregar en el Palón de la Paz jugadores que hasta hace muy poco estaban jugando en Liga EVA, en Leplata algunos. Hay incluso algún jugador que está entrenando con el Leboro en Almanza y jugadores que están participando de manera continua en algún equipo de Liga EVA. Con lo cual, pues el reto para los cuatro equipos de conseguir esas dos plazas que dan acceso a la Liga Comunitelia es importante. La entrada es gratuita para los socios del Bazu. Los poseedores de la tarjeta ciudadana pagarán un euro y el resto tres euros para acceder a cada uno de los partidos. Les recordamos que las semifinales y la final serán retransmitidas por Guadatv Media en directo por la TDT y las redes sociales del Ayuntamiento.